Hola que tal a todos, bienvenidos a este vídeo digamos un video log pero bueno, más que un video log, un unboxing de un paquete que bueno, lo mostré hace unos días en Twitter está aquí, un paquete que es más grande que yo lo mostré hace varios días en Twitter y bueno, tenía pensado mostrarlo pero bueno, estaba esperando un poco a poder montar una mesa y tal para poder hacerlo en condiciones ya, enseñando la cara y eso y bueno, ya dije, lo puse en Twitter que dije, ¿qué será? y hay alguien que ya me ha pedido, sube un vídeo, haz un vídeo y tal y bueno, me voy a la obligación un poco de hacer un unboxing porque tenía que, tengo que agradecer solo a una persona de hecho, solo le voy a agradecer ya que esa persona es Antonio, alias Stremesnake un saludo para ti, que ya sabes que te aprecie y que bueno, esperemos que juguemos mucho a Metal Gear Online 3 el día que llegue y bueno, que nada, que es un placer hacer negocios contigo y contar con una persona de igual que yo, que sabe mucho de Metal Gear que ha seguido toda la saga y además es un jugador fantástico en MGO pues que mira, encima por lo menos puede hacer negocios con él y tener trato con él y bueno si a mí me falta una cosa que él me la vende y tal la verdad es que ha sido un placer, teo aparte, bueno, deciros que para los que, bueno, voy a ir abriendo porque seguramente voy a tardar ya se lo dije a Strem, se lo vuelvo a decir macho, te quedaste solo con la caja pedazo de caja bueno, como digo, estamos hablando de MGO estoy hablando de Stremesnake pues sí, yo creo que ya habéis adivinado que es algo de Metal Gear yo sé que, como siempre digo, subo muchas cosas pero lo que más reproducciones tiene en mi canal es Metal Gear todo lo relacionado con Metal Gear entonces pues yo sé que esto seguramente os va a gustar y bueno, pues vamos a ir abriendo ahí está, yo creo que ya vale y bueno, quería deciros también que Stremesnake para quien no lo conozca Antonio es un... empezó en MGO MGO 1 ese multijugador que venía incluido en Metal Gear Solid 3 y bueno yo creo que iba a decir que se proclamó mejor jugador de de España seguro de Europa y yo creo que del mundo formó el clan PBO Philanthropic Black Ops conocido también en MGO 2 un clan pues seguramente el mejor de España y seguramente de los mejores de Europa y del mundo pero bueno, eso en MGO 2 en MGO 1 formó el clan de Metal Gear esto viene bien porque bueno, es información de Metal Gear Online el día que juguemos o bueno, es información del mundo de Metal Gear yo creo que interesa viene bien Stremesnake cuando fundó el clan PBO en Metal Gear Solid 3 recordad que venía multijugador en la versión subsistence del juego llegaron a proclamarse campeones de Europa y no sé qué más con su equipo incluso tuvieron la oportunidad de jugar con el equipo de desarrollo de Kojima Pro el equipo de desarrollo de Metal Gear Solid 3 que eso fue pues un honor ellos jugaron creo desde su casa contra el equipo de Kojima Pro les ganaron e incluso ganaron el título para el clan en sí el título de clan de Kojima Pro como que pues que son la hostia ya está y no hay más un poco yo creo que bueno para la gente que no lo sabía pues ahí están luego también fueron al campeonato en MGO 2 fueron al campeonato mundial en Japón que eran terceros o sea son un equipazo tengo la suerte de conocer yo creo que a casi todos los miembros o tener contacto con ellos y son gente que acordaros PBO ya sabéis que yo estoy dando mucha propaganda de MGO pues quedaros con ese clan PBO porque seguramente lo vais a escuchar y os va a sonar en MGO 3 algún día llegará seguro así que ya sabéis cuando salga a entrenar todos para llegar a PBO bueno unboxing bueno es que yo no lo había abierto es que esto es increíble esto es lo bueno de los unboxing en directo que te llevas sorpresas yo no lo había abierto y Antonio que no es tonto llevaba varios días diciéndome tal no sé qué y hurtado sin abrirlo claro yo pensaba yo ya me lo imaginé pues bueno y que esa vela a lo mejor la ha abierto aunque no haya subido el unboxing no él sabía que yo no lo había abierto por por esto hijo de puta mira como lo sabía tío como sabía que abría la caja y tenía una sorpresa tío que cabrón que hijo de puta bueno quiero decir que revoco todo agradecimiento a Strain Snake y Antonio todo mi apoyo a PBO aquí esto acaba ya no te agradezco nada tío bueno pues ahí lo tenéis es que cabrón yo soy del Madrid si alguien alguien no lo sabe incluso creo que él también ya es que no lo sé pero creo que también entonces es por tocar los cojones que cabrón que grande tío que grande eres joder bueno pues ahí está lo me ha sacado de la caja que cabrón como sabía dice no lo he abierto no lo he abierto claro pues si lo hubiera abierto efectivamente me encontraba la sorpresa me esperaba algo peor esperaba que abriera la caja y saltara aquí yo que sé que cabrones que son macho kill cam and big calversa bueno aquí lo tenéis es un muñeco de de Big Boss de Metal Gear Solid Pitswalker le tenía ganas a este esto bueno voy a sacar el otro este es el que es el que me trae a Antonio este es el otro que tenía yo el muñeco es igual pero este como trae la ametralladora es una M60 creo que puede ser a ver que no quiero confundirme yo creo que es una ametralladora M60 ahora voy a quedar como que no lo sé ahora mismo no me acuerdo vale hombre luego lo buscaré creo que es una ametralladora M60 vale que lleva el cargador al lado si me confundo o tal pues luego vosotros lo miráis y en los comentarios me ponéis no tío te confundiste no es una M60 ya está bueno ahora digo este es el que tenía yo este es el que bueno pues le compro a Antonio además es bastante especial porque este juego como os he dicho se está hablando de que fueron a un campeonato de M602 en Japón este juego lo compró allí lo compró en Japón o sea este juego este muñeco lo compró en Japón en su viaje creo lo mismo me estoy confundiendo luego él que me lo diga creo que lo compró en Japón allí más barato y tal creo que no creo que me estoy confundiendo luego que me lo diga él pero bueno es especial porque ya digo tiene de este mes lo compró él y la verdad que es no sé pues especial porque aparte yo le tenía ganas tenía el de jungla el de la el del traje de jungla y tenía ganas al traje de combate que viene además viene con el casco y todo viene con el casco y todo con la ametralladora con un RPG bueno es una maravilla me voy a acercar para enseñaroslo aquí le veis vienen muy completos son de la marca Play Arts esta marca son muñecos bastante completos muy detallados y con un precio bastante asequible no se va al precio de los Hot Toys que ya sabéis que hay juegos de juegos juegue con los juegos muñecos de Hot Toys pero se van a 200 300 euros este pues viene bastante detallado veis aquí veis hay la ametralladora creo ametrallador M60 ahora mismo no me acuerdo el RPG el casco una mano ahí con la pistola para cogerlo le tenía ganas bueno aquí lo habéis montado ya digo bastante más asequibles vale que los muñecos de Hot Toys entonces si tenéis ganas de un muñeco de Ney un muñeco de Big Boss os recomiendo comprar estos Play Arts que relación calidad precio están la verdad bastante bien bueno voy a aprovechar como siempre aprovecho el vídeo para para hacer varias cosas aprovecho para para cagarme el Antonio aprovecho también bueno voy a enseñar esto ya que estoy que lo he adquirido hace poco me faltaba tengo la guía del 1 la guía del 4 me faltaba la del 2 y el 3 la guía oficial no es cualquier guía esta es la guía oficial esta es la que realmente tiene valor en el mercado la podéis encontrar entre 30 50 euros incluso a 20 euros se la podéis dejar la gente está descatalogada no ahora se encuentra la podéis comprar en Ebay o en Amazon es la única solución de segunda mano y bueno la guía como digo la guía oficial que bueno ya la conocéis todos y viene bastante detallada y tal aunque yo creo que no hay nada que ya me puedan descubrir pero bueno solo tenerla como coleccionista de Metal Gear pues tenerla porque no la tengo igual que en su día maré con la del 2 pues agradecérselo a Sergio alias Snow es su nick también por haber hecho negocios con él haberme la vendido y haberme hecho con ella personalmente que de poner personalmente y todo nos tomamos un par de jarritas de cerveza estuvimos hablando un poco de también de MGO MGO 3 que sigue estando en nuestras mentes como será cuando saldrá y bueno pues igual quedando para jugar batalla libre con él y que nos podamos juntar todos otra vez de nuevo y bueno pues de nuevo darle las gracias a él porque me podía hacer con ella gracias a él y nada más bueno cada vez que lo veo me acuerdo de ti no te preocupes me acordaré mucho tiempo creo que no lo vine a tirar incluso fíjate lo voy a meter en el molleno que cabrón que capullo bueno pues pues nada como siempre ya sabéis dad a like favoritos comentad y nada un saludo y hasta el próximo vídeo no te preocupes no te preocupes Gracias por ver el video.